Hola, hoy vamos a aprender el sonido jirafa, 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 jirafa jirafa, jirafa, jira, 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 jira juguete, 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 juguete jugo 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 muy bien muy bien ahora muéstrame cuál es la jarra 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 muy bien esta es una jarra jarra y el juguete 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 muy bien esto es un juguete juguete muy bien y la jirafa 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 muy bien esto es una jirafa jirafa y el jugo jugo muy bien este es un jugo 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 y qué es esto qué es esto jarra jarra muy bien esto es una jarra y qué es esto jirafa 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 muy bien es una jirafa y y qué es esto juguete si un autito de juguete juguete y qué es esto jugo muy bien jugo jugo muy bien hoy hemos aprendido el sonido chao nos vemos en la próxima